Los ángeles son guardianes y guerreros por divinidad. Al servicio de Dios y de nosotros, nos ayudan sin que siquiera nos demos cuenta, aunque en ocasiones dicho auxilio se vuelve más que evidente. Contaban los ancianos de los viejos días que la catedral basílica no fue construida únicamente por la mano del hombre. A lo largo de los 37 años que duró su construcción, cosas extrañas se suscitaron desde el primer día en que la primera piedra fue colocada, el 30 de noviembre de 1732. Pero no fue hasta que los muros se levantaron a una considerable altura del suelo, cuando las cosas se volvieron más extrañas. Los constructores trabajaban hasta que la oscuridad se los impedía. Se dice que a partir de una noche en que ellos dejaron la construcción a determinada altura, a la mañana siguiente aparecieron bloques nuevos, colocados según las especificaciones. Pero todos los ahí presentes negaron haberlo hecho, pues nadie estaba suficientemente loco para trabajar en completa oscuridad dentro de una construcción tan grande. Muy seguramente habrían dejado pasar aquel acontecimiento como un error de cálculo en la altura, o tal vez en el conteo de los bloques de cantera. Pero pasa que aquel acontecimiento se repitió no una, sino varias veces. Alguien estaba ayudando a la construcción de la catedral y lo hacía en un improbable silencio bajo el manto oscuro de la noche. Dadas las creencias, se dedujo que se trataba de ángeles quienes obraban para apresurar la construcción. Sin embargo, no existen registros históricos que así lo demuestren. Esto que acabas de escuchar proviene de boca en boca de los viejos pobladores, de este modo convirtiendo dicha hazaña en un relato, el cual hasta ahora no se puede comprobar su veracidad. No obstante, de ser cierto nos encontramos de cara con un enigma que hasta la fecha no se ha resuelto.